Hola a todos ¿Desean conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Está indicado para tratar el dolor moderado a intenso cuando no puede tratarse con otros medicamentos Este medicamento es usado de forma frecuente para tratar los cuadros de gripe o resfriado debido a que sirve para controlar la fiebre y el dolor en el cuerpo Se indica como analgésico para combatir los cuadros de migraña al igual que para controlar el dolor en los cólicos de origen renal, cólico intestinal y cólico uterino Este fármaco se usa como analgésico posoperatorio para tratar el dolor causado por traumatismos el dolor visceral Tiene propiedades antiinflamatorias y espasmolíticas Tiene buenos resultados para controlar el dolor de tipo traumático dolor odontológico, oncológico y postoperatorio pero tiene un débil efecto antiinflamatorio en los casos de artritis y enfermedades reumáticas Díganle a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos Si tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática aguda o crónica Si ha tenido discrecia sanguíneas o úlcera duodenal activa Este medicamento no debe utilizarse por periodos largos Se aconseja la valoración hematológica antes del tratamiento Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regalarnos un me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!